El Ministerio de Educación, previo al inicio escolar comprendido en el año 2012 y 2013, establece la gratuidad de la educación. Además, ha establecido que en ningún establecimiento educativo se deberá cobrar ningún rubro adicional a la matrícula. Inclusive, ha efectuado una lista de útiles escolares a la cual deberán regirse las instituciones educativas. No se está cobrando para colación escolar. Existe un listado de útiles escolares a través del Ministerio de Educación. En este momento se están entregando ya a las instituciones educativas lo que son los libros y los uniformes. La señora directora encargada creo que tuvo una comunicación con la Intendencia de Policía, con el SRI, para que todos los almacenes que venden útiles las librerías den la parte de facturación a los padres de familia. Mediante una circular emitida a las diferentes direcciones de educación por parte de la Subsecretaria de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, expresa según la Constitución de la República en su artículo número 28, la educación responderá a intereses públicos y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Con estos antecedentes, la Subsecretaria de Estado emite el instructivo de útiles escolares. Ningún director del establecimiento puede pedir más de la oficial. No existen libros de inglés para los establecimientos educativos. Aquí se ha analizado con el director del área de inglés, en virtud de que tiene que tener las cuatro desplazas correspondientes. Se ha tratado de solucionar en forma inmediata. Y es más, el trabajo que tienen que realizar los docentes es a través de las horas complementarias. Ese es el trabajo que lo deben realizar. El objetivo del instructivo de útiles escolares es el regular la cantidad de materiales solicitados por las instituciones educativas a los estudiantes. Sin embargo, esta medida no se acoge en ciertos establecimientos educativos. Uno de ellos, la Unidad Educativa San Vicente Ferrer, en donde la lista de útiles escolares para el primer año de educación básica sobrepasa los 100 dólares. Bueno, ha llegado desde el Ministerio de Educación, han llegado unas listas hechas, ¿no? Pero la verdad es que a pesar de lo que dice ahí, es un poco complicado que lo que ahí pone pueda servir para todo un año. Pone también los precios y, de hecho, bueno, se sigue eso, pero claro, si después el alumno necesita otro lápiz, que le va a necesitar, y otros esferos, y otros cuadernos, porque se gastan, pues el chico tiene que comprar eso. Y me voy a poner en contacto y voy a tratar de suspender eso. Suspender yo voy a dar fiel cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación y también por la zona. La lista de útiles que establece el Ministerio de Educación para el primer año de educación básica costaría un total de 25 dólares. Sin embargo, algunos maestros han realizado cambios mínimos en la lista de útiles, acorde a la necesidad del estudiante y sin afectar a la economía del padre de familia. Una vez que se analizó y se revisó este listado, se vio que había que hacer unos pequeños cambios, que habían materiales que estaban por demás y había materiales que en cambio faltaban. porque con los años de experiencia que uno tiene y tratando siempre de que los niños desarrollen todas las destrezas, todas las habilidades y aptitudes que deben desarrollar en el primer año para que puedan continuar con éxito el segundo año, entonces se pudo hacer unos cambios que vayan a optimizar este desarrollo de los niños. Pero eso no ha influido mucho en el precio final de la lista que los padres van a tener que pagar. Tratando siempre de cuidar la economía también del padre de familia, entendemos nosotros que la realidad económica de ellos ahora está muy difícil y queremos dar el mejor uso, el uso más óptimo posible a los materiales que se ha añadido a la lista de útiles que el Ministerio de Educación ha pedido. Con cámaras de Cristian Auxay, Robinson Rodríguez, Sonovicío, Es Noticia.